SACAME PERRES DEL BANCO MADRE SI BASACHI SHO SACAME PERRES DEL BANCO SACAME PERRES DEL BANCO QUE MARCHO PARA MADRID A VER LA FERIA DEL CAMPO A TU PUERTA PLANTE UN PINO A TU PUERTA PLANTE UN PINO Y EN TU VENTANA UNA PARRA PA QUE LOS RAYOS DEL SOL NO TE DIERAN EN LA CARA